Sin duda fue un gran despliegue de la gente de recursos humanos. Me sorprendió la rigurosidad y sobre todo la transparencia con la que se llevaron a cabo cada etapa del proceso. Estoy rodeado de muy buenos profesionales, lo cual representa una gran oportunidad también para mí. Creo que llegó el momento del más capacitado, de la más capacitada. También creo que de esta forma la entidad se garantiza cazar los mejores talentos del país. Sentite seguro y formar parte de la mejor empresa del país.